Ketchup ross Sala de despiece 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 Sala de despiece Sala de despiece Sala de despiece аются Today we're going to be doing shoulders and we're just going to do a short, intense workout. As for me, when I'm training in a different climate, climate in a different gym, I need to get a good feel of the weights. So we're just going to go by feel and let's see what happens. I don't have nothing planned for a workout at the moment. I don't know what exercises I'm going to do, in what order. But once we walk around the gym and have a look at what's available, then we're going to kill it. So we'll see you back in a second, guys. Yo quiero y puedo, quiero no, no tengo miedo, pero es que lo sé, no hay que lo sé yo, que yo sé yo esto más allá de un sello, hay vida, sudor, trabajo y dos huevos. Bienvenido al cementerio de palabras, vengo decidido hacia adelante, yo no me detengo. ¿Estás diciendo qué? ¿Estás mirándome? No respetéis saber, sabéis la vez caer, pide Mayday. Si habláis en foros os voy a cortar las manos, vamos. Este es mi foro de verdad donde yo hablo, me llamo Pablo por si quieres algo. Metal Jack, diablo, rapeándome salgo, caso cerrado. Vengo pa' partirlo, tío, yo no me detengo. Vamos, Metal Jack, flor de afero, rapame en cada palabra. Hecho pro, yeah, brazo cerrado. Sala de despiece, micro enjeque, esto no se ha acabado, segundo salgo, vamos. Martillería pesada, na' vale en cada palabra, canta en cada barra, falda que mi boga, tienes lanza, pa' ver más lanza, van, zayaza, uno de los bocadas. La chaqueta metálica, sierra mecánica, jodidos arrogantes, lanzo polvo de diamante. Estoy delante pa' empalarte con mi arte cuando cante. Quería empalarme pero se ha hecho demasiado tarde. Me he hecho grande, soy el puto Marquez de Sade. Son los skills de este país, quien ha emcees, que he hecho el beat. Paradme aquí, amadme sí o sí, así. Parto en el nicto a tu tumba, pon rip. Ni qué decir si venís a por mí. Me he tuteado en un ritmo a la NBA del rap. Y todavía no has visto nada de mi potencial. Mi voz la hotleta al guadaña en tu funeral. Anubis Metal Jack, enteraros, soy letal. Vengo pa' partirlo, tío. Yo no me detengo. Vamos, Metal Jack, flow de acero. La palma en cada palabra. Ketchup Bros, brazo cerrado. Anubis Metal Jack, Ketchup Bros. Se acabó lo que se daba, fin de juego game. Move it. Move it. Move it. Let it be. Move it. Move it. Move it. Move it. Move it. Move it. manipulating the game. Come again. Hace llegar la sangre al río, soy certero cuando pío Yo cinamito el ritmo, imprimo un mismo y crucifico Crítico al crítico, 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 escrito bobito Cuando yo rimo, entreno entero, es este flow de acero Yo quiero y puedo, quiero, no, no tengo miedo, pero Esqueroseno y que lo sello, que yo sello esto Más allá de un sello, hay vida, sudor, trabajo y dos huevos Bienvenido al cementerio de palabras, vengo Decidido hacia adelante, yo no me detengo Estás diciéndome, estás mirándome No respetéis saber, sabed la vez caer, pídele y de Si habláis en foros, os voy a cortar las manos, vamos Este es mi foro de verdad, donde yo hablo Me llamo Pablo, por si quieres algo Metal Jack Diablo, rapeándome salgo Caso cerrado Vengo pa' partir los líos Yo no me detengo Metal Jack, yo de afuero Aba la pal, venga la palabra Caso cerrado No me detengo, no me detengo No me detengo, no me detengo No me detengo, no me detengo Esto no se ha acabado, según los altos manos Martillería pesada, napalm en cada palabra Cantan cada barra fada que mi boca aquí deslanza Va a haber matanza, avanza, caza uno de los bocazas La chaqueta metálica, cierra mecánica Jodidos arrojantes, lanzo polvo de diamantes Estoy delante pa' enbalarte con mi arte cuando cante Querían pararme, pero os he hecho demasiado tarde Me he hecho grande, soy el puto Marquez de Sade Soy los skills de este país Killam C's, que he hecho el beat Para mí aquí, amadme sí o sí, así Parto en el licto a tu tumba, pon rip Ni qué decís y venís a por mí Me he tuteado en un ritmo a la NBA del rap Y todavía no has visto nada de mi potencial Mi voz la hoz letal guadaña en tu funeral A Lubis Metal Jack, enteraros soy letal Vengo pa' partir los tíos, yo no me detengo Metal Jack, flow de acero La palma en cada palabra Ketchup Bros, brazo cerrado Anubis Metal Jack, Ketchup Bros Se acabó lo que se daba, fin del juego game Más información www.más 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 información www.m